Esta noche fue la gran final de Va Por Ti, y señores, que quedó ganadora, Yassaira, señores, fuerte el aplauso, eso es así, fue un gran show, de verdad que sí, el que vivieron muchas emociones, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo nuestra querida Yassaira, la ganadora de Va Por Ti, venga. Pues ahí entonces vamos a medir si realmente el trabajo estuvo bien hecho, y si el mensaje que yo quise llevar se llevó, así que en sus manos dejo mi futuro, y a lo mejor de aquí cuando salga van a venir grandes cosas, y eso es lo que yo tengo, esa es la esperanza que tengo. Mi competencia más fuerte, para mi entender, está entre Virginia y Fernando, son los dos que yo considero mi competencia más fuerte, porque han recibido mucho apoyo del público, y eso es lo que me hace sentir un poco más, o sea, siento eso, son mis dos competencias más fuertes en ese sentido, por votaciones, sí. Muy bien. Felicidades, pero más adelante va a estar aquí en vivo con nosotros, y Fernando también, pero el capitán ganador también dijo, ¿cómo se llama? Vamos a escuchar, ¿cómo se sentía? Como se sentía, ¿cómo se llamaba? No, como escuchaba. Pero cuando se fue Paloma, confieso que tuvimos un momento donde ella y yo lloramos juntos, y yo sí derrameé unas cuantas lágrimas con ella, porque, porque, no, y la verdad es que se equivocó, la verdad es que ella se equivocó, y ella lo sabe, pero si no hubiera sido por esa equivocación, Ella lo veo con una historia, la historia fuera otra en la final... Señores, y entre otras cosas que debemos darle gracias a Jan Porcher por haber dado esas declaraciones, señores.